Tú, 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 hey, hey, llegamos, 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 llegamos con una información muy pero muy buena, así que les recomiendo que no se vayan, que qué van a ir a hacer si no hay nada como estar bien informado, bien conocedor de las cosas que podemos esperar y hoy particularmente estaremos abordando unas preguntas que ustedes me han estado haciendo. Pregúntame, pregúntame. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos una gran parte de la comunidad que son personas beneficiarias del seguro social y vamos a estar hablando de unos puntos importantísimos, muy buena información la que les traemos el día de hoy. Pero antes, en una pregunta de trivia para todos ustedes, ¿saben ustedes cuál es el evento deportivo más visto en los Estados Unidos? Yo sé que esas sí la van a saber. ¿Será acaso el Super Bowl? ¿Será acaso el Mundial de Fútbol? ¿O será acaso los Juegos Olímpicos de verano? Esta está facilita. ¡Mamma mía! Al final les voy a dar respuesta. Pero la intención es que ustedes participen, que flexibilicen esos dedos. Con esa intención lo hacemos para que miren, comenten, comenten, comenten. Y si les gusta la información, denle un me gusta también y comparte el video. Bueno, vamos a estar hablando de dos programas del seguro social, a los cuales muchos de ustedes son beneficiarios y otros podrían ser beneficiados. Particularmente estaremos hablando del SSI y el SSDI. Y empecemos entonces hablando primero de cuál es la principal diferencia entre estos programas. Primero, el SSI, vamos a empezar por ese, el SSI ofrece asistencia básica financiera a personas adultos mayores de 65 años o más. O personas que tienen alguna discapacidad y en ese caso si tienen una discapacidad no importa la edad. Siempre que tengan recursos limitados. Repito, SSI es para personas mayores de 65 años de edad o una persona que tiene alguna discapacidad sin importar la edad. Y le dan ayuda financiera siempre y cuando tengan bajos ingresos, ¿verdad? Eso es como el SSI. Mientras que por el otro lado, en la otra mano, el SSDI es una categoría en la cual entran aquellas personas que no han alcanzado la plena edad de jubilación. Que normalmente son en estos momentos los 67 años. Pero que por alguna discapacidad y debido también a que cuentan con un muy buen historial laboral, pueden solicitar el beneficio tempraneramente. O sea, antes de que lleguen a la plena edad de jubilación. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí en eso? Bueno, excelente. ¿Eso qué quiere decir? Que los beneficiarios del SSI obtienen el beneficio sin tener que haber trabajado. Mientras que los del SSDI debieron haber pagado impuestos correspondientes mientras estos se encontraban en su etapa laboral. Ahí está la diferencia más clara, básica, principal. SSI, usted no tiene que haber trabajado. Pero el SSDI sí tiene que contar con un historial laboral. Tiene que haber trabajado. ¿Ok? Así que espero que eso... Porque eso siempre me lo pasan preguntando. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre el SSI y el SSDI? Y la diferencia es esa. La actividad laboral. Después viene el siguiente punto. Vamos a aclarar otra pregunta. ¿Cómo y dónde puedo solicitar los beneficios del SSDI? Y entonces dice, toda persona que sea capaz de demostrar una discapacidad grave o total y que le cause cualquier tipo de impedimento para poder trabajar, puede solicitar esta ayuda siempre que haya pagado los impuestos necesarios del SSI cuando estaba laboralmente activo o activa. Si usted cree que cuenta con esos requisitos, entonces puede solicitar, puede llenar una solicitud con la Administración del Seguro Social y le voy a dejar en la descripción del video, le voy a dejar el enlace al cual usted puede darle clic y de esa manera, o copiar y pegar en internet y de esa manera usted le va a aparecer la solicitud que tiene que llenar. Y si prefiere hacerlo vía telefónica, el teléfono es el 800-772-1213. Así es. Deberá tener usted a la mano los documentos que demuestren su discapacidad, así como también comprobar que usted estuvo trabajarlo. El proceso de selección, eso sí, puede tomar más de seis meses. Dice, si eso se lo aclaro porque hay personas que me escriben para preguntarme que ya tienen cinco meses de haber llenado la aplicación, me dicen que no han encontrado una respuesta, aclararnos acá. Y esto es información proveída, proporcionada por el Seguro Social, puede demorar incluso hasta más de seis meses. Dicen ellos en que usted lo califiquen. Después dice, ¿puedo solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social o del SSDI en más de una ocasión? Entonces dice, si la solicitud es aprobada, los beneficiarios no pueden emitir otra para recibir un pago doble. Eso sí, no obstante, si la solicitud es rechazada, los interesados pueden solicitar los beneficios en más de una ocasión. Pero si usted ya se la dieron una vez, ya solamente una vez se lo pueden dar. Si bien, dice, presentar la solicitud por segunda ocasión puede ser una opción, lo cierto es que los expertos en tema también recomiendan considerar meter una apelación, dependiendo de la situación de cada persona. Y en caso de que sea aprobada la apelación, usted puede obtener hasta 12 meses de pagos retroactivos. A usted se lo negaron primero y después apeló y se lo ha aprobado, puede recuperar hasta 12 meses de los que ya pasaron. Aplica de manera retroactiva. Así que usted puede estar tranquilo en ese sentido, que si se lo aprueban al ser apelado, no es que lo que ya pasó ese tiempo no se lo van a dar. No, se lo pueden dar y se lo dan como un solo pago en una masa, lo de los meses que no le andan. Bien, después hay unas preguntas que a veces a mí las personas me contactan para preguntarme si yo les recomiendo. ¿Tú qué piensas, Aguar? Me dicen que me conviene rejubilarme a los 62 años, esperarme hasta mi plena edad de jubilación, que pueden ser 66 o 67 años según la edad de nacimiento, la fecha de nacimiento. O será mejor esperarme a los 70 años, me dicen. Y yo como les digo a veces, porque hay personas que me han escrito para hacerme esa pregunta puntual. Y yo les digo, bueno, todo depende de la situación de cada persona. Hay personas que tal vez tienen 63 años de edad, vamos a decir, ya llegaron al mínimo. Y tal vez tienen meses de estar desempleados. Pasan un año, no logran emplearse. Entonces, a esas personas, o si cuenta con alguna enfermedad que le impide seguir trabajando, vamos a decir, a esa persona quizás le convenga solicitar los beneficios del seguro social a los 62 años. Porque se encuentra, difícilmente va a poder seguir desempeñando un trabajo. Eso es para esos casos, 62 años puede ser la edad ideal. O si ya se quiere retirar y se quiere ir a vivir a su país de origen, y tal vez haya sido alcance la cantidad que le entregarían a los 62 años. En esos escenarios yo estoy de acuerdo, por eso digo, depende de la situación de cada persona. Pero si usted cuenta con un trabajo, un buen trabajo, usted se siente fuerte. ¿Por qué no me voy a esperar a la plena edad de jubilación? A los 67 años. O incluso hasta los 70 años. Es que todo depende de la situación de cada persona. Porque incluso una persona, miren, a mí me ha tocado ver muchos casos de personas que se jubilan jóvenes. Y una vez que se jubilan y pasan solamente en la casa, empiezan a padecer enfermedades. Enfermedades tan duras como puede ser el Alzheimer, por ejemplo. Enfermedades que empiezan a padecer porque ya solo se quedan sentados viendo la televisión, ya no se quieren mover. Empiezan a padecer hasta de las rodillas, de alguna cuestión. Y eso está científicamente comprobado. Que muchas veces las personas que dejan sus empleos, sus trabajos a una edad temprana, empiezan el declive, un deterioro que además de que también a medida van pasando los años, estamos más propensos a eso, pero hay estudios que demuestran que el mantenerse activo en un trabajo permite extender su probabilidad o longevidad o su tiempo de vida. Tiene sentido porque uno mantiene la mente activa. El solo hecho de desplazarnos y tenemos que ir a una oficina o a un lugar de trabajo. El levantarnos de nuestra comunidad, de nuestro hogar. El ir y desplazarnos hasta nuestro lugar de trabajo. El socializar con otras personas nos puede mantener mejor, más sanos. Por increíble que parezca, es una realidad. Así que yo los invito a que consideren todas esas cosas porque a la larga sí terminan pasando facturas. Y entonces, en el caso de que ustedes estén bien de salud, tal vez los 67 años o los 70 años es una buena edad. Así que espero haber contestado esa pregunta de la mejor manera posible. Y todo depende de cada situación. Así que familia, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado la información. Compartan el video si les gustó. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao.